Hola a todos y bienvenidos a la guía para derrotar a la Chilla o Street Wing. En este vídeo os voy a explicar de manera detallada cómo funciona el encuentro y también os daré algunos consejos para poder afrontar el combate. Vamos con él. El jefe consta de dos fases. En la primera cargará energía y en la segunda se hará inmune y la gastará. Cabe destacar que salvo los charcos de sangre todo el daño que recibiremos es físico, de cara a que querráis mitigar los ataques del boss de alguna manera u otra con vuestros diferentes CDs. Empecemos con los tanques. El boss siempre deberá estar de espaldas a la raid debido a su barrido ciego. Es un ataque en cono frontal que hará muchísimo daño a los jugadores si este nos da. Además de eso el jefe también os aplicará mordisco de sangrador con 10 cargas, las cuales irán bajando a medida que pasa el tiempo. A cada mordisco será cuando hagamos el cambio de tanques. Para el resto de la banda en esta primera fase tendremos dos ataques con los que tendremos que lidiar. El primero, Ecolocalización, marcará a algunos jugadores y tras 8 segundos recibirán el impacto del jefe, además de que harán daño en área a 6 metros. Después de dicho golpe dejaremos un charco de sangre en el suelo. Es muy importante dejar estos charcos en los laterales de la sala para que no molesten durante el combate. Grito espeluznante será su segunda habilidad, un importante ataque en área del cual podemos reducir un 75% el daño si no estamos a la vista del jefe. Es aquí cuando nos tendremos que poner detrás de los pilares que hay en el centro de la sala. Todo el mundo tendrá que ponerse aquí para poder evitar todo este daño. Además en heroico, durante esta fase también tendremos que estar atentos de chirridos resonantes. Son unas ondas que tendremos que esquivar o el jefe caerá encima de nosotros. Una vez el boss haya conseguido los 100 de energía comenzará la fase 2. Como dije antes, en esta fase el boss reducirá su daño en un 99%, por lo que será una tontería pegarle. Además, todos los jugadores que estén a 12 metros del boss morirán de forma instantánea, por lo que nadie, absolutamente nadie, tiene que estar cerca de él. Aunque lo peor de este momento será el sonar resonante. Estos discos rebotarán por toda la sala y si nos alcanzan quedaremos desorientados unos segundos que serán justo lo suficientes para que una copia del jefe nos caiga encima y lo más probable es que nos mate. También tendremos el chillido de la fase anterior, pero esta vez se llamará chillido sonar y nos ocultaremos también detrás de los pilares, pero en este caso no dejaremos ningún charco de sangre. Al ser un combate continuo, es decir, repetiremos la fase 1 y la fase 2 hasta que muera el boss, es mejor tirar el BL, heroísmo o ansia de sangre al principio del combate. El único cambio que tendremos en su modalidad mítico, además de más daño y más vida, será la linterna de sangre. Será un objeto que debemos llevar con nosotros en la segunda fase, debido a que el boss lo dejará todo a oscuras. Toda la banda deberá ir juntita evitando el ser golpeado por los discos o la copia de la chilla nos hará daño a todos. Llevar la linterna con nosotros hará daño a la persona que la porte, por lo que será recomendable que la lleven los tanques. Me parece un jefe de lo más interesante, espero que os haya servido esta guía y si tenéis preguntas podéis dejar un comentario, con mucho gusto os ayudaré. Si os ha gustado podéis suscribiros para ver el resto y dejar vuestro me gusta. De todas formas, hago stream todos los días en Twitch, así que podéis pasar por allí también. Si no queréis perderos ningún vídeo, también podéis seguirme en Twitter, que es por donde suelo avisar de todas las novedades. Mucha suerte en el castillo de Nazria y nos vemos en la siguiente guía. Hasta la próxima. Chao.